Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, nuevamente una nueva clase de ciencias naturales. Hoy vamos a hablar sobre el sistema endocrino, así que presta mucha atención por favor. Observemos, el sistema endocrino, primeramente vamos a dar una definición que es un sistema, recordemos. El sistema es el conjunto de órganos y aparatos que trabajan de forma coordinada para cumplir una determinada función. Recuerde, conjunto de órganos y aparatos que trabajan para coordinar y cumplir una función determinada. ¿Qué es endocrino? ¿A qué nos referimos? Es el que produce hormonas o secreciones que van a parar directamente a la sangre. Uniendo estas dos palabras, sistema endocrino, ¿qué nos quiere decir? Está especializado para producir unos compuestos químicos denominados hormonas. Entre las características fundamentales del sistema endocrino podemos encontrar que las hormonas que son producidas en unas estructuras repartidas por todo el cuerpo y denominadas glándulas endocrinas. A su vez, estas son diferentes y presentan en el cuerpo humano y se producen una serie de compuestos que pueden ser vertidos al exterior y se denominan glándulas exocrinas. Estas son cuando el exterior dice al medio interno a la sangre y estas se llaman entonces glándulas endocrinas. Recuerden, cuando es el exterior se llaman glándulas exocrinas y cuando es el interior glándulas endocrinas. Algo también muy importante es que existen también glándulas mixtas. Es decir, ¿a qué nos podemos definir con estas que producen compuestos que vierten al exterior y otros que vierten al interior? Estas las denominaremos glándulas mixtas, tanto al interior como exterior. Entonces, chicos, recordemos que también el sistema endocrino se lo relaciona con las funciones de relación. ¿Por qué se lo relaciona, chicos? Porque cumplen una parte muy fundamental, dar respuestas a las que regula a las diferentes actividades. Dar respuestas. Entonces, por eso se relaciona con las funciones de relación. Recordemos algo muy importante del sistema endocrino, que aquí tenemos dos cuerpos humanos, tanto el sexo masculino como el sexo femenino. Quera es un conjunto de órganos que se segregan un tipo de sustancias llamadas también hormonas. Estas son liberadas por los torrentes sanguíneos y regulan algunas de las funciones del cuerpo. También mencionamos lo que son los tipos de glándulas, glándula exterior, glándulas interior y glándulas mixtas. Esta es la parte y la función muy principal, recordemos, del sistema endocrino. Su función principal es la homeostasis. ¿Qué quiere decir eso? Mantener el equilibrio, las condiciones internas de nuestro cuerpo. Algo muy importante, que el sistema nervioso domina, obtiene la fuerza más de acción en nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un ejemplo muy claro es, podemos decir, que el cerebro domina a la hipótesis. Es un órgano que se encuentra dentro de nuestro cuerpo humano. Así que entonces, es el sistema nervioso controla las acciones del sistema endocrino. Bueno, así chicos, es una parte muy fundamental y recordemos que estas son las hormonas que se recorren y son destruidas por todo nuestro cuerpo. Esperando a que haya quedado claro lo que es el sistema endocrino y así puedes resolver las siguientes preguntas, chicos. Chau, chau.